En el día de hoy te enseñaré cómo hacer esta muñeca hecha de foame. Las materiales que vamos a utilizar para esto son patrones, foame, un deslineador, un pegamento y un lazo. Comenzamos. Cogemos el foame y dibujamos el pelo. Y los pies. Para hacer los pies tienen que voltearlo de la parte derecha y la parte izquierda para formar los dos pies. Luego vamos a recortar todo esto. Y aquí tenemos todas las partes. Ahora vamos a comenzar a pegar. Pero antes de pegar vamos a delinear. Con un creyente. Lo mismo que se hace con una figura, se hace con todas. Ahora con ayuda de nuestro silicón vamos a pegar la espalda. Ahora vamos a pegar los brazos. Ahora vamos a pegar el otro brazo. Vamos a pegar el otro brazo. Y ahora 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 vamos a pegar el otro brazo. Ahora vamos a abrir y vamos a hacer un pie. Gracias. Y así nos ha quedado. O si no, le hubieran podido colocar este pelo, pero yo le había puesto otro. Hasta la próxima semana. Vaya. Recuerden que en nuestra página web lo vemos en la página web. En Facebook.